Galilea Montijo anunció que se está divorciando En realidad ese matrimonio es solamente apariencia Que es un proceso muy doloroso Fernando tiene una pareja desde hace dos años Es muy fácil decir que alguien dijo que vio Ya investigué Sí, debería de ser más severa No quisiera opinar ni abordar ese tema Galilea Montijo anunció su divorcio luego de 11 años de relación con Fernando Reina Iglesias Esto después de varias semanas de rumores De que la conductora haría oficial que se encontraba soltera Pese a que Andrea Legarrete y Tania Rincón Anunciaron antes sus divorcios dentro del programa Hoy El matrimonio de Galilea se vio involucrado en rumores Mucho antes que el de sus compañeras Ese matrimonio ya en estos momentos es solamente apariencia Galilea Montijo contrajo matrimonio en 2011 con Fernando Reina Tienen un hijo juntos llamado Matías Tanto su romance como su boda fueron un misterio Y la conductora en tan solo tres meses Anunció que lo planeó El matrimonio estuvo rodeado de especulaciones sobre supuestas infidelidades Por parte de ambos en más de una ocasión Cada uno de los cuales supuestamente fue aclarado por ella Pero la realidad es que no se soporta Ya no se soporta En diciembre del 2020 la pareja vivió los rumores de una supuesta infidelidad Cometida por él Y hasta se habló de una paternidad no reconocida Fue el periodista Jorge Carvajal quien informó en su canal de YouTube Que Fernando le estaba poniendo los cuernos a Galilea Que desde hace mucho tiempo, constantemente Sobre esto el periodista también agregó Durante mucho tiempo cada uno ha andado por su lado, haciendo cosas Nos dicen que supuestamente Fernando le puso los cuernos a Galilea Y consecuencia de esos cuernos había tenido un hijo En realidad se ven los fines de semana que salen con los hijos o así O se toman la fotito Fernando Reina Iglesias recurrió a su cuenta de Instagram Donde lo aclaró todo Y negó que tuviera un hijo fuera del matrimonio Además de que descartó los cuernos hacia la presentadora Mientras tanto en marzo de 2022 Se dijo que Galilea estaba a punto de divorciarse Por una supuesta infidelidad Por parte de ella con su compañera Maca Carriado Fernando tenía sus amoríos Y se dice que al día de hoy tiene una pareja Este romance supuestamente comenzó cuando ambas trabajaron en Hoy Y se dijo que duró dos años aproximadamente Tiempo en el cual Galilea le regaló un departamento y un automóvil de lujo a Maca Posteriormente se dijo que Galilea y Fernando Habían tomado la decisión de vivir en sitios separados Por cuestiones laborales y personales Situación que nunca fue aclarada Ni negada Ni por Galilea Ni por Fernando Esta nueva pareja que tiene Seda Porque él ya estaba harto de descubrir cosas En la transmisión de este viernes del matutino de Televisa Acompañada de Andrea Legarreta Tania Rincón Raúl Araiza Y Paul Stanley La conductora dio algunas palabras Y aseguró que sí es una etapa muy complicada en su vida Y que debido a esto No quiere hablar más de su separación Sin embargo aseguró que era una separación muy civilizada Llega información a Fernando Que su esposa estaba saliendo con una persona Con respecto al motivo de su separación Galilea contó que durante toda la situación de la enfermedad mundial Tuvo contratiempos y desacuerdos con Fernando Los cuales en su momento parecían haberse arreglado Pero al final de cuentas Terminaron por darse a conocer Y terminar en la separación que ahora Galilea dio a conocer Fernando se da cuenta y confirma las sospechas que había En cara a Galilea En este mismo comunicado Galilea agregó que junto a su primogénito Mateo Ellos son y seguirán siendo una familia Pues aseguró que Mateo era el motor de sus vidas Pero como era de esperarse Galilea Montijo en ningún momento dio a conocer Si ella le había puesto el cuerno a Fernando O él a ella Y que este haya sido O los motivos de su separación Como pareja les conviene seguir juntos Y así decidieron seguir Cada uno por separado Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye